Compañeros, compañeras, mañana a las 10 de la mañana los esperamos acá en el sindicato. Es el momento de salir a la calle, hemos sido bastante más que tolerante. Nosotros ya creemos que es el momento que el gobierno provincial dé respuesta al reclamo salarial, a que se nos pague lo deudado por IPC, también es el momento de exigirle a nuestros legisladores que exijan a la Nación para asegurarnos el pago de nuestro sueldo. Así que mañana a día los compañeros de salud, educación, producción, turismo, comisiones de fomento, municipalidad, fauna, los esperamos a todos, es el momento de tener coraje, sabemos que estamos en una situación bastante más que particular, todos tenemos miedo, pero creo que en este momento tenemos que estar todos juntos. Mañana uso obligatorio de barbijo, distanciamiento, así que tomando todas las medidas, también es el momento de toda esta furia, esta rabia que hemos tenido todos estos meses que no hemos podido descargarla y hemos estado haciendo reclamos y no teníamos las herramientas para salir a calle, bueno, es el momento de hacer acto de presencia a nuestro sindicato, así que los esperamos.